Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por asistir a este evento y a esta conferencia donde lo que quiero es contarles de qué se trata este índice y qué es lo que nos están diciendo los que son clientes de las fintech y los que todavía no son clientes de las fintech. EY, para los que no lo conocen, es una firma que presta servicios a nivel global de auditoría, consultoría, revisoría fiscal, impuestos y por eso este informe lo podemos apalancar en las diferentes oficinas que tenemos en los continentes en los que tenemos presencia. Entonces, este Global Fintech Index, ¿qué es lo que me va a decir? Es qué tanta adopción hay en un país de los servicios fintech y esto está asociado con 19 servicios que van a estar en 5 categorías y voy a enfocarme en los que son adoptantes, es decir, ir a esas personas, a esos usuarios que utilizan dos o más de esos servicios. ¿Cómo se hizo la encuesta? Hicimos 27 mil entrevistas a nivel mundial, estuvimos haciéndolas en 27 países, esta es la primera vez que hacemos la entrevista, la encuesta en Colombia y esto es después de que EY se hizo miembro de la asociación de fintech, empezamos a entender y a participar en estas conversaciones y vimos la importancia que tenía Colombia de hacer parte de esta investigación. Lo que queremos hacer básicamente es entender cuáles son los conocimientos y el uso que tienen las personas que hacen adopción de estos servicios y los que no lo hacen, es decir, los que no están adoptando estos servicios, ¿por qué no lo hacen? Y los que lo hacen, ¿qué tipo de servicios recurrentes están utilizando? Como les decía, están 19 servicios distribuidos en 5 categorías y estos servicios están distribuidos en 2, unos que van a ser los servicios que fueron disruptivos, es decir, que ya estaban funcionando porque los prestaban los bancos tradicionales y una fintech lo que hizo fue mejorarlo, o el mismo banco hizo una transformación digital para mejorar el servicio y tenemos otros que son los que fueron como nuevos o creados y que son los que realmente nacieron propiamente de las innovaciones fintech, como los préstamos, por ejemplo, entre personas que antes de, digamos, de esta innovación de las fintech entrando al sector no se tenía. Y vamos a tener en cuenta como tres grandes actores, unos que son los que llamamos los challengers, que básicamente son las empresas fintech o estas startups que ya no son startups, sino han tenido presencia mundial y se volvieron grandes jugadores, los que llamamos incumbents, que son estos bancos tradicionales que realmente quisieron hacer una transformación en sus modelos y empezar a cambiar los servicios, y los que llamamos los new players, y son, por ejemplo, las empresas de retail o las empresas de industria tradicional que decidieron empezar a ofrecer servicios financieros. Entonces, a nivel global tenemos una adopción del 64% y esto es muy relevante porque hace dos años esta adopción era apenas del 57%. Lo que nos quiere decir es que cada vez más personas están no solamente utilizando la tecnología para hacer, digamos, como las actividades tradicionales de redes sociales o de comunicación, sino que están realmente buscando nuevas ofertas. Colombia se ubica, es el quinto país y tiene una penetración del 76%, ya les voy a dar más detalles de cuáles son los servicios que nos interesa, y estamos, digamos, abajo de China e India que compiten en el primer y segundo lugar con el 87% de penetración, lo mismo que Rusia y Suráfrica. Que causa curiosidad estos datos, que los cinco países son países, digamos, en algún momento llamados países emergentes, y en algún momento especialmente por China y por India, y es básicamente una muestra que los países en los que eran emergentes, en los que no había tanta adopción de ciertas tecnologías, la incursión de estos servicios fintech tuvo una adopción más rápida que en países tradicionales, donde esta adopción, pues, digamos, se toma más tiempo porque las personas ya estaban acostumbradas a tener otra relación con sus entidades financieras. En Sudamérica sigue 75% Perú y Argentina 67%, digamos, que son los seguidores. También tenemos a México, que está acá con un 72%, está como entre Colombia y Perú, pero sí somos el primer país a nivel latinoamericano y eso es lo que nos causa, pues, mucho orgullo. Pero, ¿qué dicen los colombianos? O sea, ¿por qué estamos en este ranking y qué es lo que podemos extraer de esta información? Realmente los colombianos utilizamos estos servicios fintech principalmente para hacer lo que tiene que ver con transferencias y pagos. Y ya vamos a entrar en detalle con eso. Y definitivamente, dentro de las cinco categorías, en la categoría donde estamos no utilizando tantos servicios financieros, es en la categoría de seguros. ¿Cómo lo hicimos? Dentro de las encuestas, identificamos que desafortunadamente, y para mi pesar, las mujeres todavía no estamos adoptando los servicios financieros. Y tenemos una brecha especial en términos de ahorros e inversiones. Para los startups que están acá y para los empresarios, creo que es importante enfocarnos en estas clientas, en estas mujeres, y hacerles como más promoción para que adopten estos servicios financieros. Y, sin duda alguna, pues en la medida en que hay más educación, las personas están más dispuestas a utilizar los servicios. La adopción por parte del posgrado, pues es una de las más altas. Y esto también está muy asociado a la forma en la que podemos entender los servicios financieros que nos están prestando. Tanto los challengers, o las startups de las que hablamos, o los incumbents, que son estos bancos tradicionales. A nivel global, el uso de las fintech por rango de edad, digamos donde tenemos una mayor diferencia, es en la población que tiene más de 55 años. Y esto nos dimos cuenta, es porque muchas de esas población colombiana que tienen más de 55 años, que son usuarios activos, que son internautas, que son personas digitales, se utilizan los servicios financieros, sobre todo de transferencias. Y esto está muy asociado a la migración colombiana que hubo a otros países, donde las transferencias de sus hijos, o de sus hijas que están en España o en Estados Unidos, empiezan a utilizarla a través de estos medios. Y por último, vemos el tema de los ingresos. Entonces, entre el último cuartil, que es donde están los ingresos más altos, sabemos pues en la medida, eso sí es una tendencia mundial, en la medida que hay más ingresos, pues hay mucha más adopción de servicios. Y esto puede estar asociado no solamente a que haya un mejor entendimiento de los servicios financieros, sino haya un interés autóctono en ver cómo utilizan esos ingresos para hacer inversiones, o para buscar seguros, y para buscar unos servicios alternativos. Aquí tenemos entonces las cinco categorías. En la categoría de transferencias y pagos online, esta es la categoría que definitivamente marca la tendencia en el mundo y en Colombia. Y en el mundo pasa una cosa muy interesante. En China, este porcentaje llega al 96%. Y pues, para todos es muy conocido que WeChat es esta aplicación que te permite hacer no solamente pagos y transferencias, sino también hacer chat y hacer muchos más servicios. Y es realmente la que empezó como a hacer el liderazgo de esta categoría a nivel global. Lo que tiene que ver con planeación financiera, están asociados todos los servicios de hacer un presupuesto, de poder hacer una identificación de dónde puedo o no ahorrar mi plata, y también está asociada con la parte de la jubilación y de las pensiones. Ahorros e inversiones, sin duda alguna, pues está no solamente la parte de donde estoy haciendo, por ejemplo, inversiones o prestandole plata a mis pares directos, sino también aquellas, y para Colombia fue un número importante, lo vamos a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con las casas de apuestas o las apuestas en línea que se hacen. Préstamos directamente con las entidades financieras o hacer un préstamo directo y con los seguros. Entonces, ¿cuál es el servicio en Colombia que más importancia tiene? Como les había dicho, estamos hablando de las transferencias y los pagos en línea, y por eso está, no solamente dependiendo de los ingresos, sino también muy asociado al rango de edad en el que estamos hablando y hace, pues digamos, está conectado con lo que dije anteriormente de los ingresos y de las personas que están fuera. Pero entremos a cada categoría. En el caso de los pagos y las transferencias en Colombia, entonces, estos tres últimos, ¿no sirve el punteador? Bueno, los últimos, los últimos tres de la gráfica, lo que quiere decir, pagos entre pares y transferencias de dinero no bancarias, los pagos a través del teléfono celular y las criptomonedas, los tres fueron servicios que fueron creados por las fintech. Y es muy importante ver que estos son los servicios en donde hubo más adopción, es decir, realmente esa innovación que se dio en Colombia y que las fintech empezaron a crear modelos de negocio, teniendo en cuenta estos tres servicios, han sido los que han generado más adopción en los colombianos. Y estos tres, que son divisas en línea, remesas al extranjero y lo que llamamos como la banca en línea, sin tener en cuenta las sucursales, son los servicios en los que las fintech han entrado y han, ya sea, hecho negocios o adopciones con, perdón, negocios con bancos, y han logrado posicionar estos servicios que si bien no son los más importantes, pues digamos que tienen cierta tasa de adopción relevante comparado con otros países. ¿Qué tenemos en cuanto a la planeación financiera? La planeación financiera tenemos una tendencia muy marcada en lo que tiene que ver con las herramientas de jubilación. En Colombia y en países, algunos países de Latinoamérica, el hecho de que tengamos un sistema pensional donde las entidades privadas nos están constantemente invitando a utilizar sus portales para hacer redistribución de, no sé, portafolios de inversión o nos están constantemente enseñando cómo sacar la clave para poder hacer un retiro, pues se ve muy marcado en una de las tendencias más altas de planeación financiera. Y digamos que es la categoría en donde tenemos más diferencia comparado con el resto de países del estudio. Y en ahorro de inversiones, lo que les decía al comienzo, causa impresión que el primero de los servicios que es como las apuestas en línea, es el que tiene más relevancia con el 33% de penetración o de adopción por parte de los usuarios. Esto lo que nos está diciendo es que todavía hay una oportunidad para las empresas y para los modelos fintech en los que no están digamos como que punteando porque muy probablemente las personas que son digitales a quienes les hicimos esta encuesta están dispuestas a tener un servicio con una fintech pero realmente no lo conocen y eso es lo que nos muestra también la encuesta en las entrevistas siguientes. Por último, vemos en préstamos y en seguros pues digamos que todavía son categorías que están empezando a tener más presencia en Colombia y específicamente en el tema de seguros lo que vemos es que estas categorías como no sé los dispositivos inteligentes que están vinculados a aplicaciones de seguro o las aplicaciones para seguros de salud están muy asociadas a las empresas tradicionales que hacen que los usuarios adopten un seguro es decir yo compro un carro y por comprar el carro en el dispositivo que ya viene instalado pues yo utilizo la herramienta del seguro que viene incluida entonces creo que acá es muy importante entender que para el caso de los seguros aunque no tenemos una penetración muy alta y es la más baja de las cinco categorías comparada con los índices globales pues sin duda alguna lo importante es tener como esos aliados en los que yo entiendo cómo funciona el ecosistema digital cómo le puedo vender a mi cliente y cómo esos aliados si soy una empresa de InsureTech me pueden ayudar a penetrar ese mercado a medida que el uso de la FinTech pues va siendo más común los usuarios y sobre todo aquellas personas que son adeptos de los servicios FinTech empiezan a ser mucho más curiosos del uso que le están dando las empresas a la data y esto pues está muy muy relacionado con que los los usuarios de los servicios FinTech ya saben y ya se anticipan y saben que si un proveedor de servicios financieros tiene su información y la puede utilizar para hacerle pre-ofertas de créditos o para hacerle un screening de su perfil de crédito pues también es importante entender a dónde va a llegar esa información y por eso para los usuarios para los adeptos de estas de estos servicios es muy importante saber cómo esa confidencialidad a dónde está llegando y en el tema de la comunicación vamos a ver qué tanto nos están diciendo los usuarios de cómo prefieren comunicarse con sus entidades financieras este resultado es muy importante para Colombia y es muy diferente al resto del mundo en el resto del mundo la razón más importante o la razón principal para usar sus fintech no es perdón es precios y tasas más atractivas en mercados como China India y países desarrollados lo que les interesa ya es un momento ya empiezan a buscar precio y a buscar una mejor oferta porque en esos países probablemente otros proveedores de experiencias no sé en el caso de lo que les estaba contando de WeChat y todo el ecosistema de las demás aplicaciones que les están presentando tienen una muy buena experiencia con el usuario de tal manera que el usuario dice esto ya por default debe ser chévere debe ser una plataforma que yo pueda navegar fácilmente y lo que quiero ahora es que me den un buen precio en Colombia eso todavía no pasa en Colombia todavía los usuarios y todos los clientes quieren que haya una facilidad para abrir la cuenta y adicionalmente que haya un acceso a diferentes productos y servicios el tema de la facilidad para abrir la cuenta en otros países por ejemplo en China con el tema de las APIs funciona muy rápido una persona en China puede abrir una cuenta en un banco o en otro porque la información está compartida de alguna manera y no tiene que volver a pasar por todo el proceso legal de decir quién es cuánto se gana dónde vive en Colombia eso todavía no pasa entonces por ejemplo en China repito o en mercados donde han tenido mucha más penetración de los servicios fintech estos dos son secundarios mientras que para los usuarios colombianos y ustedes que pues están trabajando en este desarrollo de aplicaciones sí para los colombianos sigue siendo muy importante que se pueda que se pueda tener pues una facilidad al momento de abrir la cuenta y qué es lo que nos están diciendo los que no están montados en el bus de las fintech yo simplemente lo que están diciendo es yo no entiendo no entiendo cómo funciona no entiendo cómo funciona en las fintech probablemente o sea y recordemos estos no es que no están montados en la era digital son usuarios digitales son internautas simplemente no pueden entender fácilmente cuál es una diferencia entre un préstamo entre dos personas y la diferencia no sé entre un préstamo con una entidad digamos que no sea regulada directamente por la superintendencia esto es lo que les contaba en términos de la confidencialidad entonces aunque los adoptantes de los servicios fintech estarían digamos más dispuestos a utilizar aplicaciones y digamos que con las app son mucho más espontáneos y abiertos a utilizarlas que con no sé unas páginas web sin duda alguna el tema de confidencialidad es lo que más les preocupa o sea ellos ya ya saben dónde es que puede estar llegando esa información y la comunicación con las gentes con las entidades que les prestan sus servicios dicen las redes sociales todavía no o sea digamos que no son tan reacios a tenerlas digamos están como en totalmente desacuerdo es el 56% de los que respondieron la encuesta pero hay algo muy importante y es que estos que están diciendo que son adoptantes que tienen el 22% cuando lo abrimos por edades si hay una diferencia entonces por ejemplo las personas que tienen entre 15 y 35 años tienen este índice en un 35% entonces si acá tenemos en la población objetivo o las personas a las que queremos entregarles nuestros servicios financieros están en ese rango de edad probablemente sí quieran comunicarse a través de redes sociales y bueno aquí hay algo que empezó a pasar a nivel mundial y es que así como las fintech decidieron hacer un cambio y empezar a inventarse nuevos servicios y hacer una no sé como un desafío un reto a las empresas financieras tradicionales empiezan a salir otros jugadores entonces bueno empiezan a salir como empresas de consumo que tradicionalmente tienen un modelo diferente y que no estaban pensando servicios financieros o las empresas tradicionales no sé como en el caso de Mercedes Bands que digamos su negocio no es prestar plata pero empiezan a ver que en los servicios financieros pues hay un interés muy importante y que a través de los servicios digitales pueden llegarle a esos clientes entonces con este nuevo ecosistema se empiezan a generar nuevos competidores y entonces son los que llamamos los nuevos jugadores o estos nuevos los new players que llamamos que entran al ecosistema y que dicen los colombianos cuando cuando quieren pues buscar un nuevo producto financiero los colombianos cuando van a buscar un producto financiero tanto los que están montados en el bus de los servicios digitales fintech como los que no primero siempre van a ir a su compañía o a su empresa tradicional de servicios financieros aquí es muy importante entonces para los que son aquí representantes de bancos o entidades tradicionales entender que estos clientes que van a ir a buscar ese nuevo producto financiero entendiendo lo que vimos en los resultados anteriores van a querer que ese producto financiero sea fácil que tenga una experiencia de usuario limpia y que además no tenga que tener varios intervalos o puntos de interacción con diferentes momentos en el tiempo con esa entidad financiera y que es en donde suelen confiar más cuando van a buscar otro producto entonces en los dos casos confían siempre en los amigos y en la familia o sea que acá pues no es nuevo decir que obviamente todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con la imagen que están presentándose pues causa muy buena impresión pero hay una cosa muy importante y es que aquellos que son adopters es decir que ya tienen al menos dos servicios financieros además van a buscar van a hacer una investigación individual es gente curiosa es gente que no solamente lo que me digan sino podemos ir a otras plataformas donde puedo hacer comparación de precios donde puedo hacer comparación de productos donde puedo meterme a blogs y preguntar qué es lo que otros consumidores están diciendo entonces digamos que aquí no es solamente el tema de la familia y la presencia en redes sociales sino ser muy pendientes de lo que pasa digamos como en las en las otras en las otras websites o en los diferentes canales que tenga el banco y acá le preguntamos a los clientes usted qué tan cómo se sentiría si su entidad financiera va a compartir la información y con quién la compartiría entonces dice que lo está dice que está tranquilo si lo comparte con otra compañía de servicios financieros en general se sienten más tranquilos con esas entidades que con las fintech o con las empresas tradicionales pero es muy valioso que nos sale un número entre 27 y 21% en el resto de países de Latinoamérica esto es como el 5% es decir en Colombia empezamos a tener jugadores no sé pues tipo estas empresas que han empezado a prestar servicios de de consumo que cada vez generan más inquietud en el cliente y dicen bueno pues si mi banco le puede compartir la información a esta empresa a la empresa en la que yo compro el mercado diariamente o la empresa en la que yo utilizo el servicio de transporte pues que se la comparta digamos que en Colombia estamos empezando a tener un poco más de confianza en esa información que queremos que compartan y dice decimos que si una si una compañía que no es financiera tradicionalmente puede ser una compañía que venda estas aplicaciones de utilización de servicios o de productos directos entonces que si una compañía no financiera me produce un producto financiero la información y la respuesta es el 57% de los adoptantes dicen si yo lo utilizaría entonces acá se abre un mundo nuevo para estos consumidores donde ya no solamente estoy pensando en el banco o la fintech tradicional sino ya empiezo a buscar nuevos jugadores ¿cuáles son los digamos como los principales takeaways de esta presentación? pues que las empresas sin duda algunas de las empresas fintech que nacieron como esos challengers que decíamos al comienzo pues se han globalizado se han profesionalizado y han mejorado mucho los servicios de tal manera que son sus servicios los que hoy en día están generando más adopción en Colombia comparado con el resto de países del estudio las entidades las entidades financieras han respondido a estos desafíos sin duda alguna hemos visto como la transformación digital ha empezado a llegar a los bancos tradicionales y nos han empezado a ofrecer nuevos servicios han mejorado no sé la experiencia para abrir una cuenta digital para abrir un CDT y eso pues es valioso porque sin duda alguna está mejorando la experiencia del cliente en los ecosistemas digitales pues empiezan a abrir este nuevo espacio para los los new players y pues en la medida en que sean sagaces y sepan conectarse ya sea con empresas fintech o con bancos tradicionales pues probablemente la tasa a la que pueden adoptar más clientes va a ser más alta y por último lo que creemos es que esto en últimas lo que está beneficiando es al consumidor en la medida en que los consumidores con el tiempo puedan mejorar perdón tomar las decisiones de inversión o de servicios de información basados en tasa y en precio es porque van a estar con mejores ofertas y porque el mercado y la competencia los va a beneficiar entonces en últimas lo que creemos es que en la medida en que sigamos haciendo este estudio vamos a darnos cuenta que los consumidores van a tener otras variables a considerar al momento de tomar servicios financieros este es mi correo cualquier pregunta con muchísimo gusto que estén muy bien Ana muchísimas gracias por excelente presentación ahí está el zoom de la última estudio de adopción que sacó la firma consultora IY que definitivamente nos posiciona calma ser líderes en ecosistema fintech y en adopción de fintech es una muestra de calma la población nativa y digital de Colombia está adoptando los servicios que nosotros ofrecemos como industria vamos a abrir el espacio para unas preguntitas entonces ¿quién quisiera preguntarle algo a Ana? yo no veo nada me quito las gafas allá hay una pregunta ¿dónde? allá atrás la última fila hola ¿me puedes decir tu nombre y de dónde vienes? hola buenas tardes Juan Pablo Uribe de Itabú me llama la atención y me parece un porcentaje bastante interesante el de adopción Colombia está en el 78 creo que era la profundización en la banca en general en Colombia creo que es un porcentaje mucho más bajo es decir ¿cómo se llega a lograr ese punto tan alto en tan poco tiempo? ese 75% está basado en aquellos usuarios que son digitales y que están utilizando al menos dos servicios o sea puede ser que los puede ser que los usuarios digitales estén bancarizados y puede que no puede que tú o sea tú tienes mucha población que no está bancarizada y que no es digital este estudio está enfocado en aquellos que son absolutamente digitales y lo que les preguntamos es usted utiliza al menos dos servicios hay gente que puede utilizar uno le pedimos que por lo menos sean dos muchas gracias con gusto dale yo creo que hay un ejemplo muy claro que es lo que pasa en China y es el tema de las APIs yo creo que eso lo que muestra es que el usuario es el dueño de esa información y que al ser para él transparente si mi declaración de renta la tiene el banco y no tengo que volver a sacarla para ir al otro banco sino o sea la información digamos que viaja transparentemente pues eso lo que hace es que las personas empiezan a consumir más servicios financieros entonces yo yo creo que hay que pues buscar benchmarks y esto siempre va a estar muy atado con el tema de ciberseguridad porque yo creo que el regulador va a decir si yo digamos puedo empezar a tener a las APIs y buscarles pero pues hay un tema de seguridad que también tengo que proteger la seguridad de mis ciudadanos entonces creo creo que ahí está como la puja entre un tema de ser abiertos y de hacer como pues estos servicios para los usuarios y proteger todos los esquemas de ciberseguridad entonces yo creo que ahí hay que tener como una puja y yo creo que yo creo que el tema de la asociación y de buscar es como los protocolos de seguridad son cada vez más no sé estables en el tiempo creo que puede ser una buena herramienta pero podemos abrir una mesa de debate Enrique Chavarría de Atalab veíamos que el tema de los seguros era en la categoría donde estábamos más atrasados ¿cuáles son las claves para aumentar esta adopción para que la gente empiece a tomar seguros a través de canales digitales y a través de aplicaciones? Yo creo que yo creo que en Colombia per se hay la adopción de los seguros digamos que es algo que no tenemos interiorizado porque pues en los servicios financieros pues no toca pero digamos que hay muchos canales por los que probablemente tengas que tener una cuenta aunque sea una cuenta de nómina un seguro no es así y en Colombia la penetración como tal de los seguros y para muchas personas incluso los que están montados digitalmente pues es como un beneficio o sea es como un extra entonces yo creo que hay un tema muy importante es el tema de los microseguros esa es una de las recomendaciones que salían como en el estudio sobre todo en los países en los que esto no está muy muy profundizado porque como te das cuenta y el estudio lo muestra el tema de microseguros sobre todo en los que son los percentiles de bajos ingresos es donde está más afectado entonces yo creo que hay que buscarse un tema de microseguros y lo que decía un poco de buscar alianzas con estas empresas que son de cara al consumidor y que simplemente cuando van a vender su producto el consumidor puede que no lo perciba se beneficie del seguro pero no sienta que está haciendo un pago adicional su申ms vamos a dejar el producción de una ciudad está enNa